En primer lugar, la recolección efectiva de los residuos sólidos, la basura, de la ciudad, ya que se está haciendo una inversión grandiosa en lo que ya es la disposición final. Entonces, deben abocarse las nuevas autoridades a que la recolección sea más efectiva. Todo el municipio de San Francisco de la Bucuridad. De igual manera, el bacheo de las calles y avenidas de nuestra ciudad, que sea algo diario y rutinario. Así como se recoge basura diariamente, así es ya un programa de mantenimiento vial de todas las calles y avenidas de nuestro municipio, de nuestra ciudad. Igualmente, un plan de señalización, tanto horizontal como vertical. La semáforación, los semáforos, instalar ya semáforos acorde a nuestro municipio, inteligente, en los puntos neurálgicos que así lo reclaman. De igual forma, área deportiva, en los diferentes sectores, aunque eso es el Ministerio de Deportes, pero también tiene un capítulo para parte de deporte también. Algo que se quitó hace mucho y debe retomarse, y yo siempre he abogado por eso, la Academia de Música Municipal, que se quitó cuando se puso a la funeraria que estaba ahí, y de ahí salieron grandes músicos, y de ahí salieron los viejos, y de ahí salió Banchu Viloria, y de ahí salió Joseteba, y de ahí salió el rubio, el gringo que toca con Joseteba. Un sinnúmero de músicos han salido de ahí, entonces eso hay que retomarlo. La Academia de Música Municipal, eso debe retomarse. A grosso modo, el mercado, eso también es un gran problema. Mire, el mercado, las ciudades crecen, obviamente, ese mercado debe tener más de 60 años de hecho, y lo que hacen las ciudades es hacer mercados satélites también. Mire, el de la avenida Mella Modelo, fue cuando nosotros vi, y eso está ahí. Y ahí están todos los mercados de Santo Domingo, ni lo han clausurado, ni lo han quitado, lo mismo es de Santiago. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los satélites? Entonces, ese debe remozarse, eso sí, claro que sí, y hacer un mercado satélite en la zona de salida a Villatape, salida a Tenares, salida en diferentes zonas, para que se descongestione ese mercado. Eso es muy humilde entender, la gente que quiere quitarlo, la gente que quiere, por eso, lo que hay que hacer, como hacen todas las ciudades del mundo, adecuar ese mercado y hacer el mercado alterno, satélite alrededor de todo el municipio. A grosso modo, eso sería, en los primeros 100 días que deben, en los primeros años, hay que deducarse a las nuevas autoridades municipales.